Nadie puede escucharme, nadie me escucha Nadie puede escucharme, nadie, nadie Horas caminando bajo los árboles verdes Parpadeo y ahora veo que se tornaron cafeses Siento que la soledad está desvaneciendo Consumiendo suave y lento la poca energía que atengo Una oscura luz verde que se está pudriendo Resulta ser la luz del día, ¿acaso está muriendo? El único podido soy yo aquí en mi habitación Verás cadenas y sangre escribiendo una canción Lo pesado de las adicciones nunca ha sido el precio Sino que hasta en tus decisiones sigues siendo preso Perdido, desorientado, con el cuerpo encadenado El suicidio me ha tentado, tanto, tanto lo he pensado El viento me da en la cabeza, es cálido y me calma Se vincula con mi alma, me seduce y me relaja El viento me da en la cara, es cálido y me calma Se vincula con mi alma, me seduce y me relaja Nadie puede escucharme Nadie me escucha Nadie puede escucharme Nadie Horas caminando bajo los árboles verdes Parpadeo y agaveo que se tornaron cafeses Siento que la soledad me está desvaneciendo Consumiendo suave y lento la poca energía que tengo Una oscura luz verde que se está pudriendo Resulta ser la luz del día, ¿acaso está muriendo? El único podido soy yo aquí en mi habitación Verás cadenas y sangre Algo relajante, temperatura ambiente Lo único que pasa es el suicidio por mi mente Algo relajante, temperatura ambiente Un baño de sangre que no es frío ni ardiente Algo relajante, temperatura ambiente Lo único que pasa es el suicidio por mi mente Algo relajante, temperatura ambiente Un baño de sangre que no es frío ni caliente Puedes sentir el aire besándote la cara Quiero ser un ave volador hacia la nada Puedes sentir el aire besándote la cara El momento en el que saltas para terminar el drama Puedes sentir el aire besándote la cara Quiero ser un ave volador hacia la nada Puedes sentir el aire besándote la cara El momento en el que saltas para terminar el drama Algo relajante, temperatura ambiente El día del que pasa es el suicidio por mi mente Algo relajante, temperatura ambiente Un baño de sangre que no es frío ni caliente Algo relajante, temperatura ambiente Lo único que pasa es el suicidio por mi mente Algo relajante, temperatura ambiente Un baño de sangre que no es frío ni caliente Puedes sentir el aire besándote la cara Quiero ser un ave volador hacia la nada Puedes sentir el aire besándote la cara El momento en el que saltas para terminar el drama Puedes sentir el aire besándote la cara Quiero ser un ave volador hacia la nada Quiero ser un ave volador hacia la nada Puedes sentir el aire besándote la cara El momento en el que saltas para terminar el drama Puedes sentir el aire besándote la cara Puedes sentir el aire besándote la cara